Hola, buenos días, mi nombre es José Rafael Contreras, nos encontramos en la Plaza San Martín a la maternidad Concepción Palacio. Hacemos un llamado a las autoridades responsables de esta plaza a que por favor el alumbrado necesitamos urgente, ya que nos encontramos muchas personas que llegamos de los Valles del Tú y hasta ahora a trabajar, o simplemente las personas que vienen a buscar cita aquí en la maternidad que llegan a las 4 y media, 5 de la mañana, y esto está muy oscuro y se presta para que los maleantes abusen de las personas y nos doven nuestra pertenencia. Al mismo tiempo queremos recordarles por el rayado de los peatones que está en la avenida San Martín, que se encuentra aquí delante de mí, es importante tener el rayado para que las personas tengan conciencia y crucen exactamente la calle por donde la tienen que cruzar. Muchas gracias y esperamos que se aboquen a esta problemática. Para El Pitazo, Griselda Acosta.